Esto es La Palabra en Vos, te saluda el Padre Chevalcorta desde Montevideo, Uruguay. Hoy escuchamos el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 9, versículos 18 al 26. Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe, y postrándose ante él, le dijo, —Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano, y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años, y le tocó los flecos de su manto pensando, —Con solo tocar su manto, quedaré curada. Jesús se dio vuelta, y al verla le dijo, —Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante, la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre, y a la gente que gritaba, y dijo, —Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano, y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar dos milagros de Jesús. Por un lado encontramos esta niña que había muerto, y Jesús la devuelve a la vida. Y por otro lado, la famosa hemorroisa. Esta mujer que sufría de hemorragias desde hacía doce años. La iglesia nos enseña que Jesús, cuando realiza un milagro, es para devolver a la naturaleza que le corresponde a cada uno. O sea, en estos casos concretos, la niña que había muerto, había perdido la relación con su familia, justamente por estar muerta. Entonces Jesús, al volverla a la vida, la devuelve a la relación con los que la rodean, con su familia. Y por otro lado, cuando Jesús cura a la hemorroisa, le devuelve la posibilidad de relacionarse con Dios y con los demás. Porque recordemos que en la época de Jesús, para los judíos, todo el tema de la sangre era cuestión de impureza. Entonces, si esta mujer sufría de hemorragias, quiere decir que estaba apartada del pueblo y del culto a Dios. Se la había excluido de la relación con los demás y de la relación con Dios. Por eso que Jesús, al curarla, le devuelve la posibilidad de relacionarse con Dios y con los demás. Es realmente precioso ver cómo Jesús, por amor, obra estos milagros. Y la Iglesia también nos enseña que Jesucristo continúa obrando sus milagros a través del tiempo. También hoy en día, en nuestras propias vidas, lo continúa haciendo por medio de los sacramentos. Concretamente pienso, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, la confesión. Que por medio de ese gran sacramento, Jesús nos devuelve, por su gracia misericordiosa, la posibilidad de relacionarnos con Dios y con los demás. Con la Iglesia. Qué lindo es realmente saber que Jesús nos quiere con tanta locura que obra el perdón para regenerarnos y devolvernos justamente a la amistad con Dios y con la Iglesia. Nos reconcilia consigo mismo. Y para eso es interesante ver la actitud que tomó tanto el padre de esa niña que había muerto, como la actitud también de la hemorroiza. Ellos se ponen en movimiento. Parten de la situación que los había apartado de los demás y se ponen en movimiento para ir al encuentro de Jesús. No se quedan pasivamente llorando, sino que van al encuentro del Señor y de alguna manera, por sus actos o por sus palabras, con mucha fe, le piden que los cure. Les piden justamente que los regenere a la relación con Dios y con los demás. Y a partir de esa actitud es que Jesús puede obrar la curación, la salvación. Yo te invito hoy a ti que estás escuchando esta meditación, que también te preguntes si no es momento quizás de poder ponerte en movimiento para volver a Jesús, para acercarte a Él. Y quizás si es necesario ir a confesarte, ir a celebrar este gran sacramento de la reconciliación para poder volver a la amistad con Dios y con la Iglesia. Permitirle al Señor que pueda continuar obrando su salvación en ti y a través de ti con los que te rodean. Para eso les pido al Señor que te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necesito tanto, necesito tanto, tanto de vos, necesito de tu amor. Necesito al fin tocarte, aunque sea solamente en el borde de tu mando y en el medio de la gente. Necesito estar con vos. Bastará tocar tu manto porque en vos está el poder de enjugar por fin mi llanto. Sueño con volver a casa y que vuelva la alegría y mi vida pueda al fin llamarse vida. Necesito de tu amor. Necesito estar más cerca, cerca de tu compasión. Tengo que jugarme todo, sé que eres el Señor. Todo, todo lo he perdido y mi pena sigue abierta. Pero espero un signo y mi fe está alerta. Sentirás, sentirás al lado tuyo que hay un pobre que se acerca, un pequeño que te toca con los ojos en la tierra. Pero lleno de esperanza, de esperanza y decisión. Necesito de alcanzarte y alcanzarte y alcanzar tu corazón. Necesito de tu amor. Necesito de tu amor. Toda mi fragilidad Y mis años lastimados Esta historia que no cesa De sangrar y de mancharlo Esta herida que nos cierra Y esa herida en cuerpo y alma La herida que nos conoce En la humanidad Tocará tu cuerpo santo Y tendrá calma Gracias por ver el video